Amigos de Legionario CM, bienvenidos una vez más a su segmento Conversando con Legionario. Junior, ¿qué te encuentras? Un placer hermano de estar aquí en este espacio. Te conoce ya la gente. ¿Qué tenemos en el día de hoy, Junior? Oh, la aprobación que tiene Ucrania para lanzar misiles de alto alcance a Rusia ¿Te autorizó Biden? Ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy, un tema actual que me parece que fue el día de ayer o esta fin de semana que... Según la noticia, el lunes 18 a las 7 de la mañana fue la mesa. Estamos hablando del día de hoy mismo. O sea, que tiene que colapar ahí. Así es, sin más introducción, ¡pamos allá! Junior. Ucrania obtiene la aprobación por parte de Estados Unidos de utilizar misiles de largo alcance para atacar territorios ruso. Oye, por eso fuera de cámara yo te pregunté, ¿cuándo es la entrega de poder? ¿Es en enero, no verdad? Enero, enero 20, 21, algo por ahí. ¿Qué es lo que pretende Biden autorizando eso? Y según la prensa internacional, todavía digo que no hay un comunicado oficial. O sea, desde que a Casablanca las autoridades lo han aprobado. A lo mejor parte de Ucrania y de Rusia. Pero prácticamente Biden lo que está provocando es un... Un prácticamente... Precisamente porque aún no se haya hecho oficial algún documento donde ya sí se muestra la autorización por parte de Washington, de la administración Biden, de utilizar esos misiles de largo alcance. Pero recuerda que tan solo la información, sea oficial o no, va a repercutir a nivel económico en muchísimas cosas. O sea, incluso las criptomonedas, que el Bitcoin, que el Ethereum, que otras criptomonedas... Seguramente por una información pueden dispararse, tanto a la alza como a la baja. No, trae mucho caos. Porque la gente siente pánico y empieza a comprar comida, cree que el mundo ya va a acabar. En realidad, yo no veo ni una sola cosa positiva que Biden haya hecho. De verdad que no. ¿En estos cuatro años de administración? No, no, no veo nada posible. Es triste, pero caramba, ¿cuánto nos cuesta a nosotros, como acaba de decir Junior, recordar tan siquiera una cosa buena que haya hecho Biden durante cuatro años? Recordemos que durante cuatro años se inició la guerra en Ucrania. Una guerra que debió terminar el primer día que inició. Porque yo soy de los que digo que en primer lugar esa guerra no debió iniciar. No debió iniciar. Ucrania la tenía perdida desde antes de iniciar la guerra. Entonces, con los recursos que le están enviando a la OTAN, porque la OTAN está metida hasta el tope, allá hasta lo profundo está metida la OTAN en esa guerra, le ha enviado un sinnúmero de armas. Y aunque no sea hecho oficial, ni nadie lo ha dicho, pero hay que ver cuántos mercenarios de esos que contrata a Ucrania realmente son mercenarios y no soldados de países de la OTAN que lo envían disfrazados de mercenarios. Hay que ver. Entonces, tristemente, vemos como en Estados Unidos hay una migración ilegal desbordada. Porque nosotros somos latinos. Tú, yo, mi papá, mi mamá, mis hermanos, somos latinos. Nosotros somos migrantes. Porque yo he ido a Estados Unidos. Yo he estado allá. He caminado por las calles de Nueva York, de Chicago, de Indianapolis, de Philadelphia, Pittsburgh, New Jersey. Si yo he caminado por las calles de esos estados, nosotros somos migrantes. Ahora, donde nosotros no estamos de acuerdo es con el libertinaje con el que los migrantes o algunos migrantes llegan allí en primer lugar de manera ilegal y en segundo lugar entonces a generar un pánico y un terror entre la población. No solamente estadounidense, sino los mismos latinos, migrantes, que están allí de manera legal, que se levantan todos los días a las 4 o 5 de la mañana para ir a un trabajo, también son víctimas de esta lamentable migración ilegal que ha hecho todos los estados que podemos ver en las ciudades de Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Vamos a ir, cuando tú vas a los estándares de seguridad que tenía Nueva York hace unos 8 años, en el 2016. Caramba, cuánto ha cambiado, cuánto ha cambiado. ¿Quién iba a pensar que nosotros íbamos a ver por la televisión, por las cadenas de noticias, policías siendo golpeados por migrantes ilegales en Times Square, en pleno centro de Manhattan? No, yo, Estados Unidos es un anti y después, Biden, ha destruido esa nación, en realidad, una potencia mundial la ha destruido. Y ahora autoriza a Ucrania a utilizar sus armas de largo alcance para atacar el interior de Rusia. Cuando Rusia ha sido bien clara y su presidente Vladimir Putin ha sido bien clara en cuanto a su posición, en caso de que algo así hubiese estado tan siquiera en la mente de los países occidentales. Esa era la gente que querían quedarse en la Casa Blanca, que tenía en planes, qué sé yo, armar un conflicto aún mayor del que ya tenemos. Entonces pierden, porque una cosa es lo que nos dicen los medios de comunicación tradicionales, de que Donald Trump esto, de que Donald Trump lo otro, de que Biden esto, de que los demócratas. Pero ¿saben qué? El pueblo de Estados Unidos fue quien les dijo al mundo lo que realmente está pasando en Estados Unidos. No es como la prensa amarillista y sensacionalista dice que Biden esto, que Biden es bueno, que los demócratas, que Donald Trump es un demonio, que es... Ajá, pero el pueblo estadounidense, que quien está viviendo la realidad económica y de seguridad que hay en los Estados Unidos por medio de las políticas populistas que han hecho y que han implementado los demócratas, fue el que dijo no queremos más demócratas, queremos a Donald Trump. ¿Lo digo yo? No, no lo digo yo. Pero ustedes tienen esta plataforma para que ustedes puedan visualizar todas las cantidades de video que hay donde la gente dice, estamos hartos de todas las políticas que lo único que saben hacer es destruir a la sociedad estadounidense. La única pena es que tenemos que Donald Trump tome el poder y frene eso. Ahora el dinero, si puede frenar el conflicto bélico que hay ahora mismo. Pero en dos meses con estas armas y esta autorización que ha dado así, puede ser mucho el daño que causa. No solamente en Rusia, déjame decirte que no solamente en Rusia, porque en Rusia puede que tengan un sistema antiaéreo que pueda interceptar algunos de esos misiles, como sucede con el domo de hierro de Israel, pero... Y la respuesta de Rusia, porque ahí es que vamos a estar. Rusia puede que no sufra tanto, pero ya cuando se vea directamente atacada en el interior, ¿cuál será la respuesta de Rusia? Ese es el miedo. Si va a seguir con armas convencionales o si va a dar una respuesta que nosotros no queremos ver. Bueno, todo el mundo lo sabe que Rusia está bien armada y tienen bombas nucleares de todo tipo. Y armamento, o sea, todo el mundo sabe, no es un secreto para nadie. Cuando la Unión Soviética existía en los años 80, el armamento más grande del mundo lo tenían ellos. Todavía hoy en día, 2024, Rusia es el país con mayor arsenal nuclear en el mundo, superando a Estados Unidos. Entonces, ellos están matiendo con una gran potencia. Pero con una gran potencia que durante casi tres años no han podido derrotar. Porque desde el día uno, la OTAN está enviándole ayudas, refuerzos, equipo militar y no han podido derrotar a Rusia. Y todos sabemos a través de la historia. Por ejemplo, cuando entró Napoleón, cuando entró, yo creo que era el mismo país. Nadie le gana, nadie le gana a Rusia en su territorio. Porque el frío ruso, nada más ellos lo aguantan. Un soldado no puede aguantar ese frío intenso. Y no sé cómo Estados Unidos haría para ganarle una guerra a Rusia. Porque en su territorio no va a ser. Entonces, tienen una propaganda que lo único que hacen es desinformar a la gente. Porque te dicen, la semana pasada estaba leyendo. Rusia pierde 1.500 soldados por día. Aumentando el récord que tenían, que era de 1.000 hombres por día, desde el mes de febrero de 2024. Vamos a hacer un cálculo. 1.000 hombres por día. Estamos hablando de 30.000 hombres al mes. De febrero a junio, de febrero a noviembre, son nueve meses. 9 por 30.000, estaríamos hablando de 270.000 soldados. Que supuestamente Ucrania, Rusia ha perdido en lo que va de febrero aquí. Entonces, el ejército ruso debería estar desintegrado. Y no tendría capacidad para seguir operando en territorio ucraniano. Hay mucha desinformación. Eso es dejándolo a 1.000 solamente. Que ellos dicen que de octubre para acá ha sido de 1.500 por día. O sea, 1.5 veces más de lo que ellos dicen desde febrero hasta octubre. Si tú te pones a hacer el cálculo, estaríamos hablando de que Rusia estaría perdiendo, solamente en nueve meses, alrededor de unos 340, 345.000 soldados. Definitivamente el ejército ruso no podría estar operando en este momento porque ya estaría desintegrado, según Ucrania. Ucrania está peleando una guerra en un jabón. Pero es que Ucrania la perdió desde el primer día. El primer día que se entró el conflicto, ¿perdió? Ucrania perdió esa guerra desde que le declaró la guerra a Rusia. Porque en primer lugar, esa guerra no debió de suceder. Nunca debió ocurrir esa guerra. Y Estados Unidos metiendo el pico en eso. Porque es cierto que el arte de la guerra de Sun Tzu dice, vence a tu enemigo contra un enemigo. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Porque en realidad, ¿a qué le importa Estados Unidos el pueblo ucraniano? Sí, pero déjame... Aquí hay una pregunta obligatoria. Entonces, en eso. ¿Qué tanto ha debilitado a Rusia? No veo que le haya hecho ningún daño a Rusia. Es posible que Rusia también esté escondiendo sus bajas. Que también estén escondiendo sus pérdidas económicas. Pero es que no se vea una Rusia debilitada. No se vea una Rusia debilitada. Tú sabes que en la Segunda Guerra Mundial, cada quien escribió su historia. Y una de las más verídicas es que Rusia ganó la Segunda Guerra Mundial. Es tanto así, que todavía hoy en Rusia se está hablando de una operación militar especial. Como dije en el contenido pasado, que lo pueden buscar, si esto es todavía una operación militar para Putin, ¿cuál sería el concepto de guerra que él tiene? Precisamente lo que está buscando esta administración que perdió y tiene que entregar la Casa Blanca dentro de dos meses y está buscando que se llegue al concepto de guerra de Putin. En fin, esperemos, con la ayuda de Dios, que esto no escale más. Porque algunos países tienen cierta estabilidad económica aún con estos tres años de guerra. Pero si esto escala aún más, posiblemente esos países que todavía tienen cierta estabilidad también la pierdan. Que Dios sea el que interceda, que haya una transferencia de poder pacífica en los Estados Unidos y que el nuevo presidente haga todos los esfuerzos posibles para terminar esa guerra innecesaria, injusta. Una guerra donde solamente los inocentes han perdido. Porque Zelensky, Zelensky no coge un fusil para allá al frente, ¿verdad? No, Zelensky no lo coge. Ni lo va a coger. Pero si tienen movilizaciones forzadas a los ucranianos, ¿por qué él no coge un fusil? Sabiendo él que no va a ganar esa guerra, ¿por qué él no coge un fusil y va al frente de batalla? Dios anota todo y a Zelensky se la tiene anotada. Abusador, mandar a tu pueblo a que sea masacrado en una guerra que tú sabías que no ibas a ganar. Si tú tienes algo que agregar aquí, Junior, este es el momento. Bueno, esperemos que Biden frene eso. Como tú dices, el presidente Ucraniano, no estamos en los tiempos de Roma cuando los generales iban al frente, pero ha demostrado como cierta cobardía y también cierto desdeno por su propio pueblo. Y desde un principio de ese año le va a ganar una guerra. ¿Para qué lanzar a un pueblo a una guerra sin sentido? Que no va a ganar. Esto ha sido todo por esta semana, simplemente fue como un desahogo que nosotros tuvimos aquí ante la noticia de que posiblemente Washington haya dado autorización a Ucrania para lanzar esos misiles de largo alcance al interior del Estado o de la Federación Rusa. Suscríbanse si no lo han hecho todavía, denle al botón de like, comenten y compartan este contenido. Hasta una próxima.